Jugadores del Pijado de Oro, muy buenas noches, un saludo para todos ustedes y para todas las personas que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal ciento cuatro de Claro Pice. Ese es el sorteo setenta y uno treinta para el día de hoy, veintiuno de agosto del año dos mil veintidós. Saludo a los delegados que nos acompañan esta noche, ellos son de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento que todos estamos esperando, que jueguen las balotas, muchísima suerte para todos. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de ochenta millones de pesos por solo veinticinco mil pesitos, jugando las cuatro cifras. O si lo deseas, puedes jugar las tres cifras desde cinco mil pesos en adelante y las cuatro cifras también desde seis mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número que convierte en ganadores a muchas personas esta noche es... Cuatro. Uno. Cinco. Bienvenidos todos a este espacio que ya... Cuarenta y uno cincuenta y uno. Cuatro, uno, cinco, uno. Repito el número, cuarenta y uno, cincuenta y uno. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta gana-gana a jugar allí su pijado de oro. Una feliz noche para todos ustedes y nos vemos en un próximo sorteo. Y enseguida volvemos con él.